Bienvenido a Muévete en Conciencia. Soy Lea Kaufman de MovimientoInteligente.com y estoy aquí para ayudarte a vivir mejor tu día a día a través de consejos y movimientos basados en el método Fernencreas. Recibí este correo de Alicia de México que dice así, Querida Lea, gracias por todos tus consejos. Tengo una petición que hacerte acerca de mis rodillas. Necesito una manera sana de sentarme y levantarme de una silla. Muchas gracias Alicia por tu correo. Hoy te voy a mostrar a ti cómo sentarte y levantarte sin lastimarte las rodillas. Muchas personas cometen un error muy común a la hora de querer levantarse de una silla, que es que para levantarse hacen esto y se empujan, ponen fuerza en sus piernas hacia abajo cuando están intentando ir hacia arriba. Muchos hacemos esto y esto en realidad, en vez de ayudarnos, hace más difícil que nos pongamos de pie. Te voy a mostrar ahora una manera en la que tú puedes ayudarte a ti mismo a pararte sin lastimarte. Estos movimientos son del programa Huesos para la Vida que creó la maestra entrenadora de Fernencreas, Rupial. Primero, adelanta un paso la pierna de la rodilla que quieres proteger, de la rodilla que te molesta habitualmente. Luego coloca tus dos manos debajo de la rodilla, de tal modo que tus dedos apuntan hacia el piso y puedes ayudar a llevar tu peso hacia los pies y no hacia la rodilla. Colocas entonces allí tus manos, empujas hacia abajo, levantas la pelvis y te paras de una manera fácil y ligera. Y para regresar a sentarte, doblas las rodillas, llevas la pelvis hacia atrás, colocas las manos y te sientas. Prueba sentarte y levantarte así de las sillas. Siente los beneficios y déjame abajo tus comentarios. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo con todos tus amigos. Te estaré muy agradecida. Si aún no estás en la lista de Movimiento Inteligente, ve en este momento a movimientointeligente.com y suscríbete para recibir estos consejos y muchos otros útiles y prácticos directamente en tu correo electrónico. Gracias por ver, hacer y sentir. Nos vemos la próxima.